Un poco Vamos a ver Al menos un patrón por clase Y no lo volvemos a ver ¿Entiendes? Es decir, lo que vemos hoy Yo no lo vuelvo a tocar, no lo vuelvo a repasar ¿Sí? Con lo cual, lo ideal es que Primero, se saquen todas las dudas hoy Y después, eventualmente Si ustedes van haciendo práctica Van consultando, pero todas las semanas que viene Vamos a hacer más otro patrón ¿Sí? Entonces digo, esa va a ser la dinámica Para la parte de los patrónes de dice Tener en cuenta eso Porque no vamos a poder Alcanzar a ver todas las variantes Todas las posibilidades Por ejemplo, en términos de lento Si yo voy a hacer un ejercicio hoy Pero por ejemplo, un ejercicio Que no tiene cambio de estado Entonces, ¿cómo resolver Es una ejercicio que tiene cambio de estado? Probablemente sea algo que ustedes agarran Cualquier ejercicio ¿Sí? Que tenga cambio de estado O modela el cambio de estado Y a partir de ahí Lo resuelven Entonces El patrón este Los patrónes de diseño y demás Yo antes daba una introducción Creo que no aplica Digo, lo han visto En el clase de teórico ¿Sí? El patrón este es un patrón Que resuelve el comportamiento Que nos permite En definitiva Abstraer el comportamiento Que depende del estado De cada una de las subclases Que vamos a tener ¿Qué logramos con esto? En términos del código Menor acoplamiento ¿Por qué? Porque Para la acción Por ejemplo Un detalle controlado No tiene que hacer El cambio de estado Ok No sería menor acoplamiento Claro Por ahí va ¿Qué más? En términos prácticos Si ustedes tienen una clase pedido Y tienen que hacer Los cambios del estado Y demás ahí ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que empezar A hacer en el código? Para resolver el comportamiento En términos del estado ¿Tienen que buscar el estado? ¿O también se lo dice De la idea? Sí, pero Más allá que eso ¿No es una obligación? No En términos Si ustedes tienen que programar Y decir Bueno Si el pedido está en tal escado ¿Qué empiezan a hacer? Tirar un montón de ifs Empezar a tirar un montón de ifs ¿Sí? Todos esos ifs Se van a eliminar ¿Sí? Con lo cual Vamos a hacer Mucho más reutilizable El código Porque cada vez Que tengamos que agregar Un estado O tengamos que agregar algo No vamos a tener que Empezar a modificar Los ifs Los case ¿Sí? Y vamos a lograr Encapsular el comportamiento Particular En cada uno de los ifs ¿Sí? Fundamentalmente eso Entonces programamos Hacia Paso Y no hacia la implementación Aplicamos ¿Qué? Aplicamos Delegación E interfaz ¿Sí? Son los dos principios O los dos patrones Fundamentales Delegación Que es delegación Que un Vos le digas a esta clase Hacelo vos a este comportamiento Que lo paso Digamos Implementalo vos ¿Eso es colaboración O delegación? ¿Colaboración es que A vos te tiene algo Y vos Sabes a quién pedírselo Entonces vos Que lo haga todo Otra clase Que es la Que tiene la cuestión Es todo Claro Porque si no Es una colaboración Pero si yo hago una parte Y vos haces otra Es colaborar Y yo te digo A mí me llega un mensaje Y yo te lo transmito Completo a vos Para que vos lo hagas Eso es delegar ¿Sí? Una cosa es colaborar Que es lo que ustedes ven En la comunicación En el proyecto Y se lo hago Colaborar Y otra cosa es Delegar Delegar es A mí me llega algo Y yo no voy a hacer Más que invocar A un mensaje De otro objeto O a una operación De otro objeto ¿Sí? Con lo cual En la delegación Si ustedes lo vienen En el término del código Es simplemente La línea de código Que invoca Al comportamiento De otro objeto ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí ¿Y el concepto de interfaz? ¿Qué no implementa el código? O sea Se define Pero no implementa Bien El contrato De lo que se ofrece Bien El concepto de interfaz Definimos No implementamos Sin embargo En el estate Vamos a usar El concepto de interfaz Pero no usando El elemento interfaz Y nosotros vamos a usar El elemento clase Clase abstracto ¿Sí? La interfaz En términos De principios De parámonos Fundamentales Se puede implementar Con el Elemento interfaz Y la relación De realización O se puede implementar Con una clase Y sus clases ¿Sí? Nosotros en el estate Lo vamos a usar Con un clásico Así Paso Entonces La estructura básica Del estate Abre un contexto Que tiene Un estado Que vamos a tener Subclases Hagan silencio Vamos a tener Subclases Entonces Cuestiones Esto Lo vamos a implementar Como clase ¿Por qué? Porque viene dado Desde el análisis La clase estado ¿Sí? Entonces La vamos a convertir En una clase abstracta ¿Y qué significa De abstracta? Que no se instancia No se instancia Por ende ¿Qué significa Que no se instancia? No No Existen Objetos De la clase Por ende En Diagramas De interacción No aparece Secuencia O Comunicación Como No aparece Objetos De la clase ¿Estamos de acuerdo Ahí? Primer error En un parcer Después De la clase En términos De la secuencia ¿Vale? En la secuencia Me dice Sí El objeto Está No hay más Objetos Está ¿Vale? Insistir A objetos De la subclase Esta clase Aplica En definitiva El patrón fundamental De interfaz ¿Por qué? Porque en esta clase Vamos a definir Comportamiento Ahora Ese comportamiento Y Va a ser Luego Implementado Entonces La subclase Implementa Comportamiento De la subclase De la subclase De la subclase Estad Cuando implementan Si yo tengo Si yo tengo una operación Si yo tengo acá La operación ¿Bien? Y acá tengo Operación Implementado Es decir Voy a hacer Voy a hacer El código X Y Z Y acá voy a tener Operación Y podrá ser A B C La misma Operación Dependiendo De la clase Resuelve Diferentes Cosas O resuelve De diferente Maneja La misma Operación Si yo la invoco ¿Sí? Dependiendo Si me responde Un objeto De esta clase O un objeto De esta clase Va a ser Diferente Con lo cual Surge O empezamos A hablar ¿De qué concepto? Polimorfismo Polimorfismo En términos De la ejecución ¿Sí? En términos De la ejecución Acá Yo tendré Que Yo podré Llamar A Estado Punto Operación ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo Que podemos hacer esto? Ahora ¿Qué me va a responder? ¿La subclase? ¿Algún subclase? ¿Algún objeto De alguna De alguna De las subclases? Esto es programar Hacia la interfaz Y no hacia la implementación Porque no estoy diciendo Alguien que cumpla Con la interfaz Estado Que en este caso Es una clase Pero con el concepto Interfaz Alguien me va a responder Al comportamiento Operación ¿Quién? No sé Entonces no estoy diciendo Subclase Estado Uno Punto Operación Eso es programar Hacia la implementación Porque yo estoy diciendo Específicamente Quien me tiene que responder Cuando yo digo Estado Punto Operación Programo Hacia la implementación Porque en tiempo Tiempo de ejecución Dependiendo de quien Yo tenga Asociado Será que me van a responder ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? ¿Qué puede pasar Con la operación Definida en la clase Estado? Se puede definir Abstracta o concreta ¿Qué significa Que una operación Se abstracta? Se abstracta Tiene que Redfinir ¿No? 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 ¿Ah? No tiene El código Claro Lo tienes que Redfinir Vamos a ir A ver Entonces Si yo digo En el Estado Operación O digo Operación O digo Operación Y digo Acá C D ¿Cuál De esas Tres Implementaciones Es un método Abstracto? La del medio La del medio ¿Sí? Esto Es abstracto Esto Es Concreto Un método Concreto Una operación Concreta Y esto Es concreto Nada más que Acá yo le puse Comportadamente Y acá lo puse Vacío Pero esto También es concreto Desde el momento Que abre la llave La operación Pasa a ser Concreta Obliga Que la subclase No se define Si o si A Obliga Que la subclase No se define Si Si la operación Está definida Como abstracta Las subclases Si o si La deben Implementar Las operaciones Concretas Yo puedo definir Un comportamiento Por defecto Que luego Algunas subclases Podrán Modificar Fácil Bien Bien Entonces Dicho esto Vamos a pintar El patrón Para tomar El ejercicio El frigorífico Hay uno que dice Una de las consignas De los patrones Modelo de diseño Por acá dice Rediseñar la estructura De forma de optimizar El manejo Del comportamiento Variable Del ramito Y los cortes Vacunos Que los componen Según la situación En la que se encuentran ¿Si? ¿Vamos? Si ¿Lo tienen en la consignas? Tiene que tener Todo el análisis Si no No van a poder Hacer Todo el patrón ¿En qué parte También está? ¿En qué parte De la UD O del archivo? Ah, está en el archivo Claro En el archivo Del frigorífico Ah, bien Hay búsquitos Pensé que subió algo Usted Aunque lo había visto ¿Cuál es la...? El frigorífico No, sí, pero ¿Cuál de qué? La segunda página Sí, pero Modelo de análisis El que te dice Modelo de diseño La consigna 3 Perfecto ¿Estamos hasta acá? Sí Bueno Pero no vamos a hacer Eso Tan cual Sino que vamos a Vamos a empezar De poco Vamos a ir comiendo Del ramito Y los cortes Vamos a hacer Solamente Del ramito ¿Sí? ¿Estamos? Y nos vamos A ubicar Vamos a tomar Entonces Del frigorífico Dijimos Consigna Como parece ahí Solo Remito Remito ¿Sí? Caso de uso 42 Genera Blander ¿Sí? Yo los voy a dejar 10 minutos 5 minutos Para que se ubiquen No les pido Que resuelvan nada Se tienen que ubicar ¿Sí? ¿Qué hay que resolver? ¿Qué deberíamos hacer? Piensen en eso Y Como les digo Vamos a tener una clase Por cada uno Más o menos Yo no voy a ir Real Pero van a pasar A ver A ver A ver A ver En principio Lo que van a necesitar Es Primero Que quede muy clara La consigna ¿Qué queremos resolver? ¿Eh? No les vamos a decir Que patrón Tienen que aplicar ¿Sí? Les tienen que identificar Qué patrón Por lo cual Es importante Que entiendan La consigna Y comprendan Qué se les está pidiendo Que resuelva ¿Sí? Ese es el primer paso ¿Sí? Una vez que ya tienen Clara la consigna Y qué patrón aplicar Lo que deben tener A mano Fundamental Y poder entender es La descripción Del caso Del caso De uso ¿Por qué? Porque la descripción Del caso De uso Les va a dar El lugar El paso Del caso De uso Donde aplicar El patrón Dicho Función De la consigna Tendrán que ir A leer El caso De uso Completo Y poder entender En qué lugar En qué circunstancia Vamos a aplicar El patrón ¿Sí? Una vez que ya Tenemos eso Con esta información Seguramente Pasaremos Al diagrama De secuencia O al diagrama De comunicación Lo vuelvo a hacer En definitiva Acá tendrán que Identificar Qué mensajes ¿Sí? Tienen que Modificar Modificar O van a Modificar Cuando se aplique El patrón ¿Qué más En el caso Del state Van a necesitar La máquina De estados Para el caso Del state ¿Sí? Todo lo que Tienen que tener En el mapa Yo les digo Que acá Es cuestión De ordenancia Antes de empezar El trabajo La máquina De estados Y esta máquina De estados Más la descripción Más la secuencia Seguramente En el caso Del state ¿Sí? Nos va a decir Qué transición Porque habitualmente Modelamos Transición Qué transición Modelerar ¿Sí? La máquina De estados En términos De mensajes Y también En términos De casos Y vamos a necesitar Por último El diagrama De clases De análisis Obviamente ¿Sí? Todas esas cosas Necesitamos Como para empezar Nada más Que para empezar ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos A modelar Todo el caso De uso Completo De nuevo Vamos a modelar Solamente El fragmento Donde se modifica Tanto Las clases Como las secuencias En términos De la aplicación Del patrón ¿Sí? Entonces por eso Es que Les hacemos hacer Todo esto ¿Sí? Se identifiquen Claramente Dónde Qué Y de qué manera Entonces Dijimos que solamente Vamos a modificar O vamos a aplicar El patrón Para resolver El comportamiento Del rémito ¿Sí? En el caso De uso 42 ¿En qué paso Del caso De uso Tendríamos que Aplicar El patrón ¿En qué paso Podría ser? Podría ser ¿En el 13? ¿En el 13? En el 13 ¿Sí? La consigna Está bastante genérica Lo vamos a resolver En términos No de la consulta Sino del cambio De estado ¿Sí? La consigna Que ustedes tengan En el día del parcial Dirá ¿Qué tienen que resolver? ¿Sí? Acá lo que vamos a resolver Es el cambio de estado O sea El paso 13 ¿Qué del paso 13? La parte C Que dice Cambia el estado De los ramitos Incluidos A para entrega ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí Bien ¿Qué mensajes De la secuencia Aplicarían Nos tendríamos Que tener en cuenta ¿Qué mensajes De la secuencia De la comunicación Vamos a modificar Por la aplicación De patrón Dígame El nombre De mensaje Más o menos A qué altura Del diagrama ¿En qué parte Del diagrama De secuencia O qué mensaje En general Iríamos a modificar Obtener ámbito ¿Qué es eso que hacemos? De ámbito ¿Qué más? ¿De acuerdo? ¿Toma el estado Cruce para entregarlo? Cuando le decimos Al remito Le enviamos el mensaje Para que cambie de estado Claro ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Sí? Claro Ok En términos del diagrama De clase de análisis ¿Quién es el contexto? Remito Remito Es el primer Paso En términos De la solución El patrón A mi entender Es más fácil Comenzarlo Por la lista De la estructura ¿Sí? Habrá alguno Que sea más fácil Por la dinámica Pero en general Es por la estructura Si vamos a hacer La estructura Lo primero Que tenemos que identificar Es El contexto En este caso El remito ¿Sí? Entonces Habrá que modelar El remito Y como nos vamos a modelar Atributos Completos Con su tipo de dato ¿Sí? Después les bajo bastante punto Comportamiento ¿Qué comportamiento? Fundamentalmente No únicamente Pero fundamentalmente El que necesitamos O que vamos a modelar En términos De la dinámica Del patrón ¿Sí? Y en este caso Todo Lo afectado Por Cambio de estado ¿Y cómo lo vamos a modelar? Este comportamiento También Signatura Completa ¿Sí? Y esto se aplica Para todo el diagrama Todas las clases En el diagrama Que vayan a modelar Tienen que tener Sus atributos Definidos De manera completa Y el comportamiento Que muestre En el diagrama De enlaces Deberá tener La asignatura completa ¿Sí? La asignatura completa Se compone De parámetros Y valores de retorno ¿Sí? Bien El contexto Es remito Con lo cual El estado Obstracto Es estado Y los estados Concretos Me dicen Usted Pendiente Para entrega Pendiente Para entrega En plan de entrega No hay El plan de entrega Es un doctor de vacuna Pendiente Para entrega En plan de entrega No 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 Es tan difícil Ah Pendiente Para entrega Cancelado Cancelado ¿Qué más? ¿Qué más? Decomiso Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Alc eerste ¿Estamos hasta ahí? Todas las subclases que hayan Dégimo de Lanz Ahora, el diagrama de clases Es el contexto, el estado abstracto Los estados concretos Y puede haber otras clases Ya veremos esas otras clases Si las necesitamos en función de la dinámica ¿Sí? Entonces, pónganse a trabajar Y construyan Ustedes, la estructura básica Vamos A ver Para... Esa es la estructura inicial y básica Digo, para empezar a completar Y demás Yo siempre me parece más Útil y más cómodo Pensar también la dinámica De esa manera Se van retroalimentando ¿Sí? Con esta estructura Ya podemos pensar La dinámica básica Pensamos la dinámica Cuando vamos viendo los mensajes Y qué necesito hacer En cada caso Vuelvo a la estructura Y voy completando Es decir, de esa manera Se van complementando Estos diámenes ¿No? En definitiva Lo que pedimos Es que Vamos a tener Por ejemplo El gestor Plan de entrega ¿En qué mensaje Del análisis Ustedes harían El enganche? ¿Cuál? ¿Cuál sería el mensaje Que me permitiría ver a mí? Ok, a partir de acá Ahora Dejo de hacer lo que estaba haciendo En el análisis Y aplico el patrón Tiene que poner Un método De enganche No Vamos a hablar En la ecuatoria ¿Qué situaciones Vamos a modelar? ¿El paso cuál? El 13 La parte C ¿Sí? En función de eso Vamos a la secuencia ¿Dónde estamos Modelando El paso 13C ¿En qué mensaje? Más o menos Para que me den una idea A ver Si se están ubicando ¿Cuál es el mensaje Del diálogo de secuencia? ¿Cómo se están mirando La escucha? Me están preguntando ¿Qué mensaje Estaba realizando? Ok Actualizar Estaba Me gusta Actualizar Estado Con lo cual Con lo cual Yo En mi diagrama De clase Debería aparecer El gestor ¿No? Gestor Plan De En mi diagrama De En mi diagrama Lo que no voy a necesitar Me hacerme borrar ¿Por qué me dan? ¿Ustedes queríamos usar Los métodos Con nombre Cambiar el estado Lo que dice el estado Decirle El nombre El método Y el nombre El estado Y el nombre El estado Y el nombre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te entendi? ¿Ustedes queríamos usar Métodos Con nombre Del estilo Actualizar el estado Y cambiar el estado ¿Por qué no? ¿Quién dijo eso? ¿No? ¿Yo dije eso? ¿Qué dije? Que la vez que Hay algo ahí Que cuando hicimos TPE La primera vez que Cambiar el estado Y pasarle Pero este es el gestor ¿No? No es el método De acá Que este no es Actualizar el estado Este es el específico ¿Sí? A eso yo me refiero Acá tiene que estar El específico Y de hecho Estos son los métodos Que surgen Del diagrama De manera de estar Entonces Voy a poner acá Gestor Lo que principal Cambia es que No va a ser el gestor Que cambia el estado De lo que haga Si no Exacto Muy bien Bueno Acá completo Los atributos Bien Bien Actualizar Estos Rámitos Y Yo lo voy a dibujar Permítanme Porque Voy a dibujar Como está Desde el análisis Simplemente Para hacer una observación El actualizar Este ordenamiento Va al estado ¿Sí? No No es necesario Copiar esto De menúcer Y le decía Es ámbito Rámito ¿Qué ámbito Rámito Que me devolvería Esto ¿Por qué? Un volvía Uy Se calda Y Después Es para entrega Otro volvía ¿Y el 63? ¿Dónde está Esto? El 63 Ya va al rámito ¿No? Escuchando el tema Con el número Perdón El pensaje Que sigue Barrámito ¿Cierto? Sí Y le decimos Para entregar Dentro de un loop Sí Esto En el análisis Acá pasábamos El estado ¿Cierto? Sí Para que lo actualice Bueno Esto Y esto Al aplicar el state Se desaparece Se elimina ¿Sí? Poner esto Si ustedes están haciendo el state ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos? Sí, sí ¿Por qué? Por varias razones Dijimos que al aplicar el state El estado se convierte en una empresa Ostraza No puede aparecer ¿Quién además Ahora va a ser responsable De cambiar el estado de rámito? El estado completo El estado completo O el estado actual de rámito Con lo cual De nada Ningún sentido Tiene que el gestor Busque el estado Porque esto Tampoco tiene que pasar ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien se va a ocupar De resolver La situación variable Del rámito En función del estado El estado completo En este caso En este caso La situación variable Resolver Es el cambio ¿Sí? Con lo cual Esto Cuando yo les pido En el último punto Explicar el patrón Son cosas que deben aparecer En su explicación textual ¿Sí? Se les pide una explicación textual O pseudocódigo Ustedes deberían decir Ahora Con la aplicación Del patrón este Se elimina La búsqueda Del estado Por parte del gestor Una de las cosas Menciona ¿Sí? Y No existirán Más objetos Estados Porque la clase Estados Pasan a ser Una de las cosas Cuestiones a tener En cuenta Al momento De explicar El patrón ¿Sí? Lo tienen que hacer Tienen que explicarlo El hacer punto De todo patrón De diseño Es explicar Su aplicación Pseudocódigo Sea o código Pero tienen que Reflejar esto ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces Ahora El comportamiento Que nosotros Vamos a usar Y vamos a modelar Es el para entrega ¿Sí? El para entrega Va a ser Un método del ramito Con lo cual Cuando uno piensa Si está mal Voy a escribirlo en azul Suelen hacer también esto Porque vienen seteados Entonces dicen Ah Tampoco Porque ya no necesito El gestor no tiene Que trabajar con el estado Va a trabajar Directamente con el ramito ¿Sí? Eliminando esta dependencia Se elimina Con lo cual Tampoco Acá Me suelen poner Estado Dos puntos Estados Tampoco ¿Sí? Me suelen poner Por acá Buscar estado De remito Tampoco ¿Sí? Bueno Le decimos El ramito Para entrega Es este comportamiento Para entrega ¿Sí? Lo voy a hacer O voy a tratar De hacerlo Lo más fácil posible Y después vamos a ir viendo El tema De si requiere ¿Qué tenemos que hacer Cuando entregamos El remito? Actualizar Su estado Y algo más Nada más A ver Si ustedes se fijan Le decíamos Para entregar El remito El remito decía Set estado ¿Sí? ¿O no? Sí Ah, bueno Y después Seguía directamente En el ¿Dónde está? Actualizar El estado De corte ¿Sí? Con lo cual Vamos a actualizar Los remitos Lo único que hace La actualización Del remito Es actualizar Su estado No seteamos Fecha No seteamos Alguna información Extra Ni nada Por el estilo ¿Sí? Entonces ¿Qué vamos a tener Que hacer? Esto directamente Delegarlo Al estado Actual ¿Cuál es el estado Actual del remito Para esta situación? Pendiente Lo podré entregar Ah, no Pendiente 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 Fíjense No le pongo estereotipo ¿No? Porque no va a ser Partiste Si yo delego ¿Cuál va a ser El mensaje acá? Para entregar Para entregar Porque no es una clase Persistente Porque no va A la base de datos ¿Sí? Lo que va a la base Es esto Con su nombre Para entregar Bien Cuando ustedes Cuando ustedes Delegan ¿Qué sí o sí Le tiene que pasar Al estado? ¿El mensaje? No Como parámetro ¿Qué le deben pasar Sí o sí Al estado actual? ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? ¿El propio? ¿Así mismo? ¿Quién es así? O sea Paso pendiente acá Paso el contexto ¿Sí? Cuando invoco Paso el contexto De mínima De mínima De mínima Puede que necesite Otra cosa ¿Sí? De mínimo Voy a pasar El contexto Entonces acá Voy a venir A estado Y voy a decir Para entregar ¿Sí? Remito dos puntos Ahora Este comportamiento ¿Dónde estoy obligado A implementarlo? ¿Sí? Vengo acá Para entregar Remito La misma Asignatura ¿No? No le van a Que le cambie nada ¿Sí? Entonces Pendiente Les digo Para entregar Remito Remito ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué hace El estado Para hacer ¿Qué tiene que hacer En definitiva Pendiente? Tiene que Setearle Ahora Remito Un objeto De esta clase ¿Estamos de acuerdo? O sea Yo Actualmente El remito Tiene asociado Un estado Pendiente Y este objeto Se tiene que ocupar De que el remito Ahora mire A para entregar ¿Sí? Pero este objeto Se tiene que ocupar ¿Cómo hace El objeto Para hacer eso? Una dependencia Crea el siguiente Estado Crea un objeto O lo obtiene ¿Sí? Ustedes van a ver El método Por la creación Digamos Se ocupa De crear Un objeto Para entregar O sea Este objeto Este objeto Crea Crea A este ¿No? Crea Pendiente Claro ¿Sí? O sea Que tengo una relación De creación De pendiente Para entregar Ya tengo El objeto Para entregar ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo conoce? Pendiente Pendiente Lo conoce ¿No? Porque lo acaba De crear Un método De creación Que devuelve Devuelve El objeto Creado Con lo cual Acá Ustedes piensen Que acá Abrí código Y dije New ¿Sí? Para entregar Para entregar Punto Y Entonces ¿Quién tiene la visibilidad Sobre el objeto Creado? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo Con esto? Sí Bien ¿Qué tiene que hacer ahora? Mandar el relito Cambiar ¿Cómo hacemos Para que el relito Deje de mirar Este objeto Y empiece a mirar A esto Le decimos Set Estado ¿Y qué le vamos a pasar? E Del tipo Para entregar Entonces pongo acá Set Estado E Del tipo Para entregar ¿Está bien? Eso no No había que hacer ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Este No hai que ser Entendente Este que me dice Que cambian estado Este que disparen Cambian estado Pero que O sea Nuestro armador Tiene un Un método Que es Set Estado Que va a terminar en el tipo Público Que va a terminar Siento Puede ser Privado Sí, va a ser público Sí, va a ser público Porque el opus tiene que llamar pendiente O podrías ponerle Actualizar estado, en ese sentido Sí, pero es porque este es un método De senteo, ¿no? No es un método, es el método de senteo Que viene dado para el atributo, ¿no? Ahora ¿Está también rompiendo El encarcelamiento del cambio de eso? ¿Por qué? Y porque estaba haciendo que el estado, que antes podía manejarlo Con el método para entregar Ahora Queda accesible de cualquier lado Porque necesitaba acceder a un contexto Del state Pero ¿por qué rompería el encapsulamiento? A ver, todos los Métodos de senteo son públicos, ¿no? Sí Pero antes yo tenía un método que se llevaba De estado a... Porque no lo modelaba Pero yo tenía en algún momento Cuando vos decías Para entregar Y le pasabas el estado ¿Qué hacías internamente en ese método? Y colocabas el método de senteo Porque el estado que le pasabas por parámetro En algún momento lo tenías que Poner acá En el atributo de estado que tenés Pero lo que pasa es que también lo hacíamos Poner en el PPI Y ahí tenemos el cambio de estado Sí Entonces no le cambiamos el estado No estamos Eso Digo, acá este método Lo que pasa es que en el análisis No lo veían explícitamente Pero sí lo invocaban Nada más que lo invocaban Sí, eso sí Te voy a dar la hecha O sea, lo invocaba como un método quizá privado Ahora va a estar disponible O vos podrías poner Si quisieras Podrías poner cambiar estado Podría ser Cambiar estado Es otra opción Le paso B Y acá vos decís Sete estado ¿Entendés? Sí A la larga Nada más que acá Lo que vos podés decir es Sí Yo los métodos de seteo Los mantengo privados Cerro Ahora ¿Qué está mal de esto? No es que sea para entregar Muy bien Si yo pongo esto Solamente me sirve para qué? Para el entrego Tiene que ser del tipo estado Esto tiene que ser del tipo Estado E del tipo estado E del tipo estado ¿Qué es lo que mencionó, profe? Del patrón cimiento para modificar el... Ahí va Un momento Entonces, digo ¿Por qué? Porque este método Me tiene que servir Para cualquier hacer Cambio de estado Que se produzca Anulado Anulado A... No, a cancelado Rechazado De comisar Para cualquier cambio de estado Ese método Me tiene que servir Lo que sí podemos decir Es que En esta dinámica en particular El objeto que se va a pasar Es un objeto Para entregar Que cumple Con la interfaz Estable ¿Sí? Eso sí podemos decir En términos de la explicación Lo que estamos pasando Es un objeto Para entregar Que cumple Con esa interfaz Porque en definitiva Es una subplaza ¿Sí? Entonces, acá voy a tener Que crear El set de estado El remito Acá La dependencia Y la dependencia De estado Hacia remito ¿Por qué lo pongo a este nivel? Porque fíjense Que ustedes lo que hacen Es que el pendiente Le envío un mensaje Le envío un mensaje En el remito En realidad Todos los estados Le van a mandar Un mensaje al contexto Por eso La dependencia La define A nivel de la clase Y no cada subestado Contexto ¿Me siguieron con eso? Sí Es para no hacer esto Una desde acá Otra desde acá Otra desde acá Entonces pongo simplemente La relación de dependencia A nivel del estado ¿Sí? Ya voy con tu pregunta De 5 ¿Sí? Para tener esa realidad ¿Es ese testado Lo único que está haciendo Es hacer que el remito Mire a para entregar Que remito Mire a un objeto Que en este caso Va a ser para entregar ¿Sí? Está cambiando La referencia Está cambiando Recuerden Que una referencia En definitiva Acá es una posición de memoria Lo que le está cambiando El valor de la posición de memoria Lo que le va a mirar El rem ¿Sí? Aunque en términos de estructura Mira acá En términos de la ejecución Remito En su estructura Va a estar viendo A un objeto Ahora De tipo parejo ¿Sí? Ahora Esto Es la parte más sencilla Digo Siempre tiene esta estructura El método Que dispare El cambio de estado Con los parámetros Que lleve Si es necesario Esto delega En su estado actual Que es delegar Es directamente Invocar Al método En el estado Concreto No pasa nada Acá al medio Acá no puede pasar nada ¿No? Solamente Es la La invocación Del método Y este Tendrá que hacer Lo que Sea necesario Para cambiar El estado ¿Por qué digo Que puede haber Otras cosas? Porque en definitiva Por ejemplo Podría ser Que al reanito Le tengo que setear La fecha En que se puso En ese estado Entonces Ahí empezamos A complejizar ¿Sí? Veamos Por ejemplo Bueno Vamos a ver Hasta ahí estamos El singleton En términos del singleton A ver ¿Cuántos objetos Van a existir De cada una de esas clases? Bueno ¿El singleton o ahora? Ahora Van a existir Tantos Como en definitiva Cambios de estado Se van a reproducir ¿Qué plantea? Yo en definitiva Necesitaría un solo objeto ¿Entiendes? Un solo objeto Para entregarnos Un solo objeto Cancelar ¿Sí? Van a ser estáticos ¿Sí? Entonces Voy a tener Objetos ¿Sí? Que Yo voy a poder Obtener O recuperarlos A través de métodos estáticos ¿Sí? Y donde el constructor Del objeto Va a ser privado De tal manera Que lo aseguran Que cada una De estas clases Existe una solita ¿Sí? Es la mejor solución Pero nosotros Lo que es muy simple ¿Sí? La mejor solución Sería acá No crear Cada vez Que voy a hacer El cambio de estado Sino decir Che Es el mismo objeto Y regresa Bueno ¿Qué tengo que Tener en cuenta? Fíjense Yo se los puse acá Tengo Pendiente Pendiente En términos De la máquina De estado Yo 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 El pendiente El pendiente ¿A qué estado Podría transicionar? Para entregar O cancelar Bien Es decir Que pendiente Va a tener Para entregar Y también Va a implementar El comportamiento Cancelar ¿Sí? Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? Atiendo Yo Yo le voy a Completar La firma Solamente Al que implique El cambio de estado En la dinámica Pero Los Métodos Que va a poder Implementar Cada subestado Los todos Que ponen ¿Qué quiero decir Con esto? Para entregar ¿Qué transiciones Tiene para entregar? Aceptado Aceptado Parcelmente Y Dicomitado Bueno Entonces Para entregar Aceptado Aceptado Parcelmente Dicomitado 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 Lo aceptar Y Confirmar Dígan Bien Terminado En la máquina Dicomitado Confirmar Y Citar De plan Confirmar Y Citar De plan Entonces Me falta Confirmar Para aceptar Y para aceptar Parcialmente Por eso Entonces Estando En el estado Para entregar Estando En esta subclase Yo puedo recibir El método Confirmar Yo puedo resolver El método De comisar Y puedo resolver El Rechazar Y invitar El plan Rechazar Me va a decir Que le puso Cancelar el plan Cancelar el plan Sí Puede ser ¿Qué Quién quiere decir Con esto? Que en cada una De las subclases Van a tener Que ir Completando El comportamiento Que esa clase Redefinaría En términos del plan Ahora Ahora les pregunto En cancelado ¿Qué le van a poner? Ahí Para entregar Cancelar el plan Es normal Porque hay un estado Que es cancelado Que va a dar solamente El plan Bueno Quitar el plan El que sea Acá ¿Qué van a definir En el cancelado? Cancelado Nada Claro Nada Nada Porque es un estado Final O sea que Esta clase La vamos a tener Simplemente Para responder Por ejemplo El método Es cancelado Y lo va a redefinir Acá Pero En términos de métodos De cambio de estado No va a implementar nada ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hace falta La redefinición? O el mismo estado Podría preguntarle Soy una instancia De cancelado Y ya Resolvó la idea No te entiendo ¿Cómo la misma instancia No va a redefinirlo? ¿No entiendes? El método Y la clase Ha estado abstracta ¿O al tener el método Est cancelado Definido De manera tal Que pregunte Por la instancia De que es? No 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 pero si lo querés hacer en esos términos podría ser si vos tenés algún mecanismo que te devuelva verdadero o falso armás un código tan genérico que te devuelva verdadero o falso en función de la subclasa subclases que lo están bueno, eso es aplicar el patrón este ¿qué sucede? si nosotros, si vamos por ejemplo yo les voy a dar en el caso de uso no, los subestados van a estar todos las clases tienen que estar todas, las 8 modeladas en términos del patrón porque la estructura del patrón genera eso uno para cada uno está la entrega realizada profe, para los métodos nos ponemos, por ejemplo, para crear, nos ponemos que devuelve un void que revuelve en ese caso ¿cuál? entonces ponemos crear, descancelado, esos métodos crear, devuelve, es el método que devuelve la misma instancia no, te pido que lo pongas el descancelado devuelve un booleano en el estado, que también tiene el método descancelado le ponemos void no, en el estado este devuelve un booleano ah, devuelve un booleano y si, porque la asignatura tiene que ser la misma bueno, por ejemplo en el caso de uso ah, atienden en el caso de uso 45 o cualquiera de los otros que requieran cambio de estado por ejemplo vamos a ver el caso de uso 45 agarren el caso de uso 45 tengo que poder actualizar ahí lo mismo la consigna sería la misma tengo que poder modelar el cambio de estado del remito ¿si? en este caso es un rechazo 5 registrar entrega realizada ¿lo tienen? bueno fíjense que el mensaje de enganche de la dinámica sería el que dice rechazar ¿lo tienen? fíjense ahí fíjense lo que hacen busquen el diagrama de secuencia o el diagrama de comunicación rechazar remito rechazar ¿el que va remito? si, el que va remito que dice rechazar ah, claro porque se firme se firme el escorte fíjense fíjense el mensaje dice rechazar después dice setestado pero después ¿qué dice? setmotivo setmotivo y demás bueno y rechazar cortes básicos bueno ¿cómo modelaría eso en la dinámica? ya la estructura ya se las di más o menos ¿sí? ¿cómo? bueno bueno tenemos examen de dicho bueno ¿qué? ¿cómo lo resolverían? a ver porque esta fíjense la estructura va a ser la misma lo que va a cambiar la dinámica y el escase concreta de rechazado del estado propio bueno vamos vamos a borrar esto el mensaje para enganchar sería el como me decían ahí rechazar remitos después buscan los estados y demás ¿el motivo de rechazo lo tenéis guardar en remito o en estado de rechazado? no en remito porque tenemos el signo con el estado de rechazado entonces ¿y dónde vamos a guardar el motivo de rechazo? digo hacemos una especie de wrapper para el rechazado o va el motivo de remito el rechazo va a dónde? el motivo de rechazo en el ramito o en el ramito déjeme ver el diagrama en caso de que este rechazado lo agregue y si no sería un dato nulo tiene cero un motivo de rechazo ¿no? ¿están viendo el diagrama en clase? hay un motivo de rechazo que es una clase ¿no? sí o no a ver ¿yo qué le voy a decir al ramito? le voy a decir rechazar rechazar ¿al ramito peredicto o al reseleccionado por ejemplo? seleccionado dice ahí ya pasa el diagrama el diagrama el diagrama vamos a poco sí va por ahí esto es ¿cómo dije esto? registrar 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 bien ¿en quién vamos a...? fíjense yo lo dejo abierto ¿sí? ¿por qué? porque voy a ir tratando de resolver de pronto ¿qué tengo? ¿a dónde voy a pasar? ¿a quién se lo voy a delegar? ¿a quién se lo voy a delegar? ¿a quién se lo voy a delegar? al estado actual bueno sí claro pendiente de entrega busca los pendientes de entrega porque el único que puede ir a rechazo es el pendiente de entrega pendiente para entregar para entregar busca los he creado sí pero no busca para quién busca a ver buscar estado para rechazo el rendimiento y para rechazo el corte eso es lo que busca y después busca es rechazado y es creado en realidad para crear después seguramente el cupón de descuento ¿sí? entonces ¿qué implica rechazar el rendimiento que yo le voy a delegar ¿te acuerdan? rechazar y le voy a pasar el rendimiento de mínima el rendimiento bien fíjense lo que yo voy a hacer yo sé que al final al final al final del patrón porque yo sé que acaban estas cosas pero vamos a ver que al final este ¿qué va a hacer? va a crear el estado rechazado rechazado y lo va a aceptar con el mismo método ¿no? sete estado es del tipo estado ¿sí? yo sé que al final lo último que tendríamos que hacer siempre es setear el estado lo último ¿sí? esto debe estar siempre el último porque yo me aseguro de haber hecho todo y una vez que me asegure de haber hecho todo seteo el estado para que ya quede el remito en ese estado ahora ¿qué pasa en el caso del rechazo? ¿qué tengo que hacer? ¿qué dice el caso de uso o qué entienden o leen ustedes del diagrama? hay que poner un motivo y y ser quedar como rechazado todos los cortes ¿sí? ¿cómo hace el estado actual para hacer eso? dice el motivo ¿de dónde lo va a sacar el motivo? ¿qué pasó? lo busqué previamente ¿sí? lo busqué previamente el motivo de rechazo porque me lo seleccionan me dice cuál va a ser el motivo de rechazo entonces el gestor tiene el motivo de rechazo ¿cierto? pero se lo tenemos que hacer llegar ¿a quién? al revinto no al revinto no ¿a quién se le toca hacer llegar? acá ¿para qué? para que éste se lo sete ¿a quién? al revinto al revinto ¿sí? motivo del tipo motivo rechazo si vamos a delegar lo que le llega al revinto ¿qué hace el revinto? la mano también es un pasamanos motivo del tipo motivo rechazo ¿sí? ¿acá estamos? bien ¿qué vamos a hacer con el motivo de rechazo? muy bien y no delega entonces está bien pero a ver lo que vos estás evitando acá es poner un ins si es rechazo si es estoy en el estado rechazado me senté el motivo lo que estás evitando es eso ¿sí? entonces si lo podés hacer pero si tenés motivo de rechazo en más de un estado tendrías que empezar la pregunta ¿sí? entonces la solución más pura del patrón este es decir el estado actual se va a ocupar de hacer antes lo que hacía el mismo revinto no importa no importa porque el patrón en el patrón hay que resolverlo digamos aplicando el patrón más allá de la lógica que se ha de utilizar en el análisis ¿sí? C motivo rechazo M motivo rechazo con lo cual como esto tiene un por acá tiene un 0,1 motivo rechazo ¿sí? que esto implica que si yo lo viera acá en términos del atributo acá dice motivo dos puntos motivo rechazo ¿no? si lo viera el atributo acá lo que estoy seteando es ese valor ¿por qué? porque es 0 pero ahora va a tener 1 distrito lo estoy pasando ¿sí? bien ¿alguien no hay una tendencia de que dólar el motivo rechazo ¿no? ¿sí? también porque lo busco previamente ¿sí? entonces acá lo voy a borrar un poquito yo acá tendré él para entregar y tendré él bueno lo voy a poner acá rechazado entonces para entregar va a tener la dependencia rechazado para entregar el estado tiene las dependencias remito ¿sí? y acá voy a tener un crear y acá tendré que tener un rechazar y este rechazar que yo lo había puesto originalmente sin parámetro voy a tener remito dos puntos remito motivo M motivo de rechazo y acá lo mismo ¿no? remito dos puntos remito M motivo de rechazo pero no terminó acá ¿qué falta? chate los cortes ¿qué cosa? rechazamos cortes vacu ¿sí? y ahí ahí enganchamos con el otro el 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 en algún momento en algún momento le tengo que decir acorde vacuno que estará por acá ¿qué le tengo que decir acorde vacuno? rechazar ¿cierto? acá estamos de lado así ¿sí? ¿hasta ahí me siguen? en algún momento de este cambio de estado tengo que enganchar con el cambio de estado el corte están muy casas ¿sí o no? sí yo sé que están asimilando yo sé que es mucho pero ¿me siguen al menos? ¿sí? en algún momento tengo que invocar el mensaje rechazar ahora ¿qué te falta? ¿cómo llegar al corte? exactamente falta cómo llegar al corte ¿qué está tan gracioso? y lo tengo que traer y sí está ladrándote como en el trabajo así igual en el trabajo madre bueno escúchame entonces ¿cómo hace? la pregunta es ¿cómo hago yo para decirle al corte desde acá rechazar ¿cómo lo resuelvo? esto yo le digo esto tiene que pasar este mensaje tiene que pasar ¿cómo hace para que pueda pasar? tenemos dos opciones por decir los cortes y desde el estado comunicar con los cortes que aumenta la dependencia por decir al revito rechazar cortes y que al revito resuelve de la misma manera con cada uno ¿por qué aumentaría la dependencia el estado para entregar con los cortes está bien a ver esto tiene que suceder porque ¿quién es el responsable de a ver esto este rechazar sucede en el marco del cambio de estado del remito ¿no? cuando yo rechazo el remito hay que rechazar los cortes bajos esto tiene que pasar después de este rechazo y en el marco de forma parte este rechazar de este rechazar ¿estamos de acuerdo hasta ahí? bien dicho esto y entendiendo que estamos haciendo el cambio de estado ¿qué debería hacer yo? en realidad como hice una delegación lo único que debería hacer es decir ¿qué? corte corte y que me va a devolver ¿qué? una lista de objetos corte vacuna ¿estamos ¿estamos de acuerdo o no? digo lo que estoy haciendo si ustedes piensan el remito tiene acá cortes del tipo corte vacuno ¿no? sí y es un array ¿sí? lo que están haciendo es en este mensaje decir che también lo que tenés acá ¿por qué? te lo pido porque yo necesito a cada uno de los objetos que vos tenés acá rechazarlo ¿sí? ¿no se pone loops? sí sí todo esto va a todo pero lo que pasa es que todavía no llegué esa parte pero esto no es un loop ¿no? este es un loop el loop lo acá ¿qué Andrés? ¿por qué no pasó con los cortes directamente con los los vamos a ver porque eso implicaría que vos tengas que hacer acá en el rechazar un get cortes para pasarlo como parámetro no el remito el remito por eso el remito invocaría el método de seteo get para poder pasarlo acá ¿sí? no aplico derivación estoy haciendo algo a ver es muy puro dicho esto sí es muy puro pero yo les enseño lo puro y después vamos con la deformación eso que vos planteas es válido ¿sí? ¿por qué? porque es solamente obtener un dato del mismo objeto ¿sí? en lo más puro es la delegación este yo lo recibo y lo único que hago acá es en este método e así lo llamé a no tengo estado punto rechazar ¿sí? y le paso y lo paro delegar es ¿estamos de acuerdo? entonces si yo lo único que hago es delegar y después le hago le pido todo lo que tenga que pedir le trabajo con el contexto todo lo que necesite por eso acá para poder acceder a los cortes se los pido alguien podría decir profes yo esto lo podría modelar como dice Andrés dice estado punto rechazar y acá dice bis motivo y le pasan los cortes internamente esto ustedes lo ven así pero internamente ¿qué está haciendo el lenguaje de programación? invocando el método de CTO que le devuelve los cortes y los pasa acá ¿sí? ustedes no lo ven en la programación directamente pasan porque es un atributo propio ¿sí? se puede hacer si lo pueden hacer ¿sí? eso lo pueden considerar válido pero la delegación en su sentido más descrito es esta ¿sí? sí y sería mal pensar que cuando nosotros le delegamos rechazar el plan de entrega ya tenemos como los cortes para entregar para entregar ya tenemos los cortes en corte de vacunas porque es como una propiedad del ramito que le pasamos por eso esto es lo que dice acá si vos llamás acá y pasás cortes que vos podés decir cortes vos podés invocarlo en realidad internamente el lenguaje de programación está haciendo un get para poder pasar uno no lo ve porque el método de CTO uno no lo vea habitualmente y vos que dices che te paso los cortes pero eso implica eso va a estar bien ¿sí? lo pueden hacer pero esto es simplemente la forma más pura de eso cualquiera de las dos se los meto chicas ahora lo que no pueden hacer es que acá me digan si ustedes me dicen acá C motivo rechazo ¿sí? eso suerte ¿sí? ¿cómo? porque nos aplican la derivación entonces obtengo los cortes y a los cortes les digo rechazar ¿sí? y ahora con signo para ustedes resuelvan el rechazo del corte vacuno ¿vamos? vamos 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 que hay tiempo todavía falta el corte vacuno el look ¿eh? para cada corte vacuno le digo rechazar le tengo que pasar algo al corte vacuno para rechazar ¿necesita algún dato? ¿tiene que actualizar algo el corte vacuno? no bien ¿qué va a hacer entonces? va a ir ¿a quién? a la plan de entrega en plan de entrega en plan entrega rechazar entonces le digo a plan de entrega rechazar ¿y ahora? no rechazar ¿qué me falta acá? no ¿qué me falta rechazar? corte una 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 más completo escuchen y ahora crear el estado bien este va a crear el estado creado 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 o sea acá va a crear y después este mismo ser estado el ¿sí? y acá termina el bucle de la actualización del estado del corte vacuno y después sigo una vez que dice todo eso ahí recién actualizo el estado del remito ¿por qué? porque está creado va a cubrir un remito y después un plan de entrega un plan de entrega no hay la transición en el estado creado la de entrega sí a la derecha a la derecha ¿sería con el método puede ser un método rechazar claro ¿por qué? ah rechazar es el que del ego creo y creado y se lo acepte ¿sí? ¿vamos? ¿vamos? en este caso sí porque el estado tiene ámbito a mí me gustaría yo soy de la idea siempre de separarlo pero acá está con lo cual habría un estado para todo para remito para corte todos los concretos quedaría los 8 del remito más todos los otros del corte vacuno chichiparro y los no se nos quedaron entonces he estado remito he estado corte vacuno y no tienen un padre que se haya estado ¿no? 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 ¿y? ¿qué le parece? y aparece en este en este tipo ¿no? no solamente acá así como está acá sino que aparece así digo se te da algo más cambia algo más ¿sí? en este en este esquema no en este por ejemplo a mí me preguntaba yo le hablo si tuviera que el remito fíjense si pueden resolver ¿cómo harían eso? si tienen que rechazar el remito pero a su vez con un cambio de estado ¿nevitariamente tenéis pasar por un cambio de estado? no no creen el estado y también creen el estado no es algo que no se van a dar cuenta así que yo se los voy a decir ¿qué tienen? lo primero que tienen que hacer es esto agregar esa relación porque para poder aplicar el baton si o si el contexto debe estar relacionado al estado que provoca el cambio así o como de la elección así pero se tiene sí sí o sí es decir que si ustedes no tenían esto en el análisis cuando van a aplicar el baton está y lo agrega lo primero que tienen que hacer es agregar ¿sí? pero esto sí no sirve el cambio de estado ¿sí? para llevar una tranquilidad de todas las veces el cambio de estado también pero entonces el patrón es 3 entonces eso es para información y obviamente siempre no no me va a ser el patrón ahora no sí pues no es que al aplicar el patrón me tendré que actualizar el cambio de estado o sea pero también se ve como un setero el último va por ahí pero un extremado cuando crea el estado también crea el cambio o no hay más hay que hacer dos cosas generalmente cuando tiene cambio de estado por un lado hay que finalizar el cambio de estado generalmente si tienes fecha así ¿no? no es cierto pero finalizar el cambio de estado que ¿quién lo tiene que actualizar? ¿quién debe ser responsable de eso? el estado el estado en este caso y crear y setear el nuevo cambio de estado esas dos cosas también las tienen que hacer o las tiene que resolver o las tiene que resolver el estado son tres mensajes pero son tres mensajes que les complican la existencia eso ¿cómo se hubiera persistencia? ¿cómo se hubiera persistencia? si se guardaran los cambios de estado y no sé si yo lo tengo acá modelado porque lo guardo ya viene desde el dominio o sea eso no no hay duda yo creo que en la firma el teórico o sea crea el estado bueno en este caso de pagado pero el cambio de estado y lo setea nada más claro pero digo en ese crear cambio de estado también lo a ver tiene que crear el nuevo estado crear el cambio de estado nuevo setear el cambio de estado y setear el estado porque tengo que setear estas dos relaciones ¿no? y tengo que a su vez finalizar el cambio de estado crear el cambio de estado puede ponerle fecha fin depende si tiene fecha fin tenés que ir concretamente y finalizarlo el cambio de estado depende si el cambio de estado tiene fecha fin y fecha de inicio hay que ir y setear el fecha fin ¿qué ya es desde el estado actual que es tu último cambio de estado ¿a quién es tu último cambio de estado? al cambio de estado ¿ah? al cambio de estado ok y si no para que se ocupe solamente el estado ¿qué le pediremos? el cambio de estado todos los cambios de estado y el estado actual busca el último ¿en la realidad el cambio de estado? ¿en todos los cambios de estado y como el último debe el estado? no, pero en la realidad el cambio de estado no nos puede hacer nada o sea la clase real el cambio de estado ¿en esto sabe cuál es su último cambio de estado? ¿cuál que sabría? ¿cómo lo sabe? uno tiene ahí no tiene tiene uno mucho ¿cómo sabe cuál es el último? lo tiene que buscar como decía él claro si lo busca lo puede buscar el ramito ahora otra solución es que este le pida al ramito todos los cambios y sea este el que busque cuál es el último ¿y cuál es la altura? la segunda que le pida todos y busquen uno porque el que se ocupa de buscar ¿por qué? porque si vos ves la análisis antes de esto por ejemplo este diría buscar último cambio de estado si yo delego le saco la lógica al contexto se la paso al estado ¿sí? entonces sería este el que resolvería esa búsqueda del último en lo posible en términos de patrón state de hecho acuérdense los objetos tienden a ser vagos por excelencia ¿sí? los objetos siempre deberían estar tratando que otro resuelva la situación no deberían resolverlo el dos mismos este es el más fácil ¿y la finalización del cambio de estado es un método finalizado en el cambio de estado o un centro bueno háganlo para la clase que viene si lo hacen para la clase que viene lo resolvemos y lo vemos ¿cuál es? bueno a ver es esta misma situación pero si yo le agrego un cambio de estado ¿cómo lo resolver? ¿qué le agregarían a este? no tienen ni que hacer todo el diagrama de nuevo ¿qué le agregarían y cómo modificarían la estructura para poder tener esto este cambio de estado acá al medio hay que hacerlo para el remitio y para el cuerpo de los 1 o los 2 como quieran yo les pido esto al medio para que tengan un ejemplo de cómo resolverlo con el estado ¿lo quieren hacer con los dos? lo hacemos los dos pero después vamos a corregir el remitio ¿por qué? ¿y gente? ¿sí? el mensaje es el estado que está dentro del loop que va al plan de entrega para entregar ¿por qué va así? ¿qué? no tiene que hacer el estado que está dentro del loop ese tendría que ir al corto el corto del loop ¿vamos? no bueno para la próxima clase lo que sí tienen que traer resuelto es la consigna 2 del frigorífico ¿qué dice? realizar el rediseño necesario para modelar una solución que resuelva en forma flexible el cálculo por efectividad de las entregas de pedidos a los clientes de acuerdo con el método seleccionado por el actor eso se resuelve aplicando un patrón extrater en qué caso de uso lo van a aplicar les digo en el caso de uso de los frates de IVA en el caso de uso generar informe de cortes que no me acuerdo cuál es ya lo pedimos generar informe de cortes en el caso de uso 86 entonces debe resolver la consigna 2 que es un patrón estrategic en el caso de uso 86 ¿si? empezamos a hacer la dirección casi lo ven a nivel teórico lo aplica y lo trae resuelto ¿si? hágame acordar la clase que les tengo que explicar qué va en este código ¿no? porque no lo vimos ya lo para cualquiera lo mismo ahora me lo digo yo termina la resolución pero va a mejorar la clase y el nivel de uso adiós gente